Volvemos a Jalpare Méndez con más información. Allá en Jalpare Méndez, la presidenta municipal, Nuris López Sánchez, en compañía de la quinta regidora y presidenta de la Comisión de Educación, Juana María García Hernández, hicieron entrega de los premios a los afortunados ganadores de la rifa del Día del Maestro 2022. Aquí estamos viendo algunas de estas imágenes. El sábado hicieron el sorteo y luego, bueno, vino la entrega para las maestras y los maestros afortunados. De verdad que tiraron la casa por la ventana con los maestros, dieron vales, dieron aires acondicionados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchísimas felicidades al Ayuntamiento de Jalpa y a todas y todos los ganadores en esta rifa virtual del Día del Maestro 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!